Entonces, se verifica que f es continua para todo x sub cero, elemento de R2. Ahora, ¿qué pasa con la función g? La función g también debe ser continua en las imágenes de x sub cero, o sea, en f de x sub cero. Ahora, pregunto, para todo f de x sub cero, en este caso u es f de x sub cero, ¿es continua la función g? No. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, cada componente debe ser continua. Entonces, ¿qué pasa con la primera componente, el logaritmo natural de u? U debe ser mayor que cero. Entonces, tenemos aquí, pero u debe ser mayor que cero, y ¿qué más? En la segunda componente, hay no hay problema, u puede ser cualquier número real, solamente veamos las condiciones. Y aquí, 2 menos u debe ser diferente de 2. Así es. Ahora, ¿pero quién es u? Así es, u es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado debe ser mayor que cero. Y 2 menos x cuadrado más y cuadrado debe ser diferente de cero. Entonces, ahora nuestro problema es resolver esto. Entonces, para que la composición sea continua, deben satisfacerse estas condiciones para u, que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que x coma y puede pertenecer a R2 menos el elemento cero, cero, de esta condición de aquí. Entonces, esto siempre es mayor que cero, cuando x coma y es diferente de cero, cero. Y acá tenemos x cuadrado más y cuadrado debe ser diferente de 2. Debe ser diferente de 2. Entonces, en conclusión, ¿cuál sería el conjunto donde es continua? Como esto es una conjunción, entonces el conjunto de solución de una conjunción es la intersección. Entonces, hay que ver la intersección. Estaríamos hablando... ...femográficamente, tendríamos todo R2 y le quitamos el origen. Y aquí, x cuadrado más y cuadrado debe ser diferente de 2. Ya, entonces, ¿dónde es igual a 2? Vamos a suponer, esta es raíz de 2. Una circunferencia centrada en el origen con radio raíz de 2. Pero como debe ser diferente, entonces quitamos los puntos de la circunferencia con radio raíz de 2. Entonces, el conjunto de estas funciones continuas es todo R2 menos este punto y todos los puntos que se encuentran en la circunferencia, que pertenecen a la circunferencia. Eso es lo que me está diciendo. Esta condición de aquí. Entonces, ahí sería todo el... Entonces, los puntos que pertenecen a R2, que no están en esta circunferencia, que no pertenecen a esta circunferencia y que tampoco son el origen, son puntos donde se cumple la continuidad de esa composición. Entonces, todos esos puntos de R2. Entonces, lo podríamos dejar simplemente expresado. Entonces, el conjunto de continuidad de F es XY elementos de R2 menos el par 0, 0 y con X cuadrado más Y cuadrado diferente de 2. cuya representación gráfica es la que tenemos ahí. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las discontinuidades. Bueno, simplemente donde una función no es continua, se dice que es discontinuo. Tipos de discontinuidad. La que nosotros llamamos evitable. Y la que se denomina esencial. La continuidad evitable, como su nombre lo indica, es aquella que se puede evitar. También algunos le llaman superable, continuidad superable. La continuidad evitable es cuando el límite, cuando X tiende a X sub 0, de la función F de X, existe. Entonces, cuando el límite existe, la discontinuidad se puede evitar. Porque nosotros podríamos redefinir la función, asignándole la imagen en el punto X sub 0, igual a qué cosa? Igual al límite. Igual al límite. Entonces, yo puedo redefinir la imagen en ese punto y decir, bueno, yo creo que la imagen en este punto es igual al límite. Y de esa manera la hago continua. Pero la discontinuidad esencial, o algunos también le llaman inevitable, es aquella en la que el límite cuando X tiende a X sub 0, de F de X, no existe. Entonces, si el límite no existe, no hay nada que podamos hacer para resolver ese problema de discontinuidad. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Determine de ser posible el valor de A, elemento de los reales, para que las siguientes funciones sean continuas en R2. Entonces, esto tiene que ver justamente con la discontinuidad, porque donde hay continuidad no hay problema. Entonces, en el literal A tenemos la función F de XY igual a XY sobre X cuadrado más Y cuadrado para XY diferentes de 0, 0 y le ponemos A que es justamente la constante que tenemos que determinar cuando XY es igual a 0, 0. Literal B F de XY igual a 5 por X cuadrado de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado cuando X cuadrado más Y cuadrado es diferente de 0 y A cuando X cuadrado es igual a 0. Entonces, estas son funciones que están definidas por conjuntos, ¿no? Entonces, para este conjunto de puntos se aplica esta expresión, para este conjunto, que en este caso es un solo punto, conjunto unitario, la imagen es A. Acá también, ¿no? Para estos conjuntos de puntos se aplica esta expresión para la imagen y para este conjunto de puntos se aplica la constante A para la imagen. Ahora, con respecto a esto de aquí, X cuadrado más Y cuadrado es diferente de 0, esa es una forma también de expresar el conjunto. Pero ya sabemos que X cuadrado más Y cuadrado es diferente de 0, sí y solo sí. ¿Cuándo X cuadrado más Y cuadrado es diferente de 0? ¿O cuál es el único caso cuando es igual a 0? Ya, en 0, 0, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí equivale a esto. ¿Sí? Y esto que está aquí equivale a esto. Son dos formas diferentes de expresarme los conjuntos de pares ordenados para cada expresión de la imagen. Pero es lo mismo. Entonces, en el caso del literal A, para que sea continuo en R2, vamos a analizar cada una de las expresiones para la imagen. Si nosotros nos fijamos en todos los X y Y diferentes de 0, 0, ahí no va a haber problema porque esta es una función racional y toda función racional es continua en su dominio. ¿Sí? El único punto que no puede ser evaluado en esta expresión racional es 0, 0. Pero de allí basta que X o Y sean diferentes de 0, ya se puede evaluar en esa expresión XY sobre X cuadrado más Y cuadrado y se obtiene un número real. Y se comporta como una función racional y por lo tanto va a ser continua en su dominio. entonces X entonces se verifica que XY o sea la parte XY más XY sobre X cuadrado más Y cuadrado es continua en todo R2 menos 0, 0 porque es racional y estas funciones son continuas en su dominio esos son corolarios que se estudian para funciones de variales real y también se pueden aplicar para funciones de varias variales. Entonces son funciones racionales y ellas son continuas en su dominio. O sea que por ese lado no hay problema. El problema que vamos a tener es aquí cuando XY sea igual a 0, 0. Entonces ahí podemos tener algún tipo de discontinuidad. Para que la discontinuidad sea evitable debemos verificar que el límite existe. Y si el límite existe podemos asignarle a A el valor de dicho límite. Entonces para que F sea continua en 0, 0 A debe ser igual al límite cuando XY tiende a 0, 0 ¿de qué expresión? Es decir ¿cuál es la expresión que debe tender a A cuando XY tiende a 0, 0? Claro, la expresión XY sobre X cuadrado más Y cuadrado. Entonces esto de aquí tenemos que resolverlo. Como ya vimos en la clase anterior esto es como tener el límite cuando R tiende a 0 de R cuadrado por coseno de teta por seno de teta sobre R cuadrado y esto es coseno de teta por seno de teta. De lo que vimos anteriormente el límite ¿existe o no existe? no existe. Entonces esto equivale que el límite no existe porque ya dijimos que depende de la dirección teta con la que uno se esté acercando a X sub cero depende de la sucesión de puntos con la que yo me acerco a X sub cero se van a tener valores diferentes. Entonces cuando una función tiene límite el límite es el mismo para cualquier sucesión de puntos. Entonces no existe. Como el límite no existe estamos en el caso de una discontinuidad esencial. Entonces la conclusión es no es posible que F sea continuo en R2. ¿Sí? O sea en R2 no va a ser continuo. Va a ser continuo en R2 menos cero cero. Bien. Veamos el literal B. ¿Cómo nos va en el literal B? A ver, quiero que hagan un análisis similar. así mismo para este conjunto de puntos que equivale a decir que XY es diferente de cero. Es lo mismo. Tenemos esta expresión para la imagen. Y para este conjunto de puntos que equivale a decir que XY es igual a cero cero tenemos esta expresión para la imagen que en este caso es una constante real. Entonces similarmente para este conjunto de puntos esto se comporta como una función racional. Entonces es continuo en su dominio. Solamente podríamos tener problemas entonces en cero cero. Pero nosotros anteriormente ya habíamos analizado el límite de esa función en cero cero. Incluso demostramos el límite de esa función. Cero, ¿verdad? Se lo puede verificar por coordenadas polares y también se lo puede demostrar porque usamos la definición del épsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero en una clase anterior. Se verifica que esto es igual a cero. Por lo tanto A debe ser igual a cero. Entonces con esto f de xy igual a cinco por x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado para xy diferente de cero cero y fijamos aquí el valor cero para xy igual a cero cero que es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado diferente de cero y acá x cuadrado más y cuadrado igual a cero. Sí, esto es equivalente a que x cuadrado más y cuadrado o sea, esto es equivalente a que x cuadrado más y cuadrado sea diferente de cero y esto es equivalente a que x cuadrado más y cuadrado sea igual a cero. Es lo mismo porque la única forma de que esto de 0 esto de aquí de 0 es que X y Y sean 0